¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, soy José y bueno, hoy vamos a estar hablando de un perfumón. Una fragancia que salió en el 2020 y es un flanker de Interlude de Amouage, es Interlude Black Iris. Es una fragancia que vale 300 euros la botella, los 100 ml. ¿Se puede conseguir en alguna oferta un poquito más económica? Sí, yo la podría conseguir por 200 euros a lo mejor, pero aún así, consiguiéndola a 200 euros me parece carísima. Una fragancia que yo personalmente no voy a utilizar o no utilizaría en muchas ocasiones. No es muy versátil, aunque esta Black Iris es más versátil que la Interlude normal, que huele a incienso que no se puede aguantar. Es una fragancia que yo no os recomiendo que compréis a ciegas, la Interlude normal. Esta tampoco, la Black Iris, tampoco. No la compréis a ciegas si me hacéis caso a mí. Y bueno, es un poquito más versátil que la Interlude normal. Pero aún así, es una fragancia que no es para utilizar a diario, no es para ir a la oficina, ni para ir a tomar un café con los amigos. No es ese tipo de fragancia. Entonces, si queréis disfrutar de la fragancia gastando muchísimo menos, os voy a presentar este clon, que se llama King's Precious Iris and Wood. Cada día hablo mejor inglés, como podéis comprobar. Y sin estudiar, King's Precious Iris and Wood. Ahí está, The Dua Fragancies, que equivale a Interlude Black Iris. Una fragancia que os va a dejar con la boca abierta. Tiene una duración espectacular. Es el clon Beast Mode de Interlude Black Iris. Si queréis saber todos los detalles de la fragancia, quedaros, que empezamos ya. Bien, amigos, pues vamos a empezar a hablar de esta fantástica fragancia, el clon de Dua Fragancies de Interlude Black Iris, que es el nuevo flanker de la Interlude Men normal, que salió el año pasado, en el 2020. Una fragancia que vale 200 euros, y aquí la tenéis por 40 euros aproximadamente, comprándola con el 30% de descuento. Unos 40 euros más o menos, con transporte y todo. 30 mililitros de extracto de perfume, que os va a volar la cabeza por completo. Pero estoy segurísimo de lo que os estoy diciendo. Esto es impresionante. ¿A qué huele esta fragancia? Esto va a iniciar, o sea, en el momento que la sprayéis, lo que vais a percibir son hojas de violeta, o un aroma un poquito floral y un pelín verde, que le dan las hojas de violeta. Aunque no sepáis identificar la nota, sí que vais a notar esa parte verdosa y floral. ¿De acuerdo? Muy suavecita. Después tiene romero y bergamota. La bergamota lo que hace es refrescar un poquito la fragancia en el inicio, para que no sea tan pesada desde el inicio. Y el romero le da esa parte especiadita muy rica en el inicio. ¿De acuerdo? Hojas de violeta, romero y un poquito de bergamota. Ese va a ser el inicio de la fragancia, que a mí ya me vuelve loco. Aunque os repito, y os repetiré mil veces durante el vídeo, que no es versátil esta fragancia. No es para usar todos los días. ¿De acuerdo? Pero ese va a ser el inicio de esta fragancia. Bueno, y vamos con la parte media de la fragancia. ¿Qué es lo que tiene esto en el corazón? En la parte media de la fragancia. ¿Qué es lo que hay? Pues la nota predominante de la fragancia, que es el orris o raíz de iris. Esta fragancia no está hecha con la flor del iris, sino con la raíz, ¿vale? Que se llama orris o mantequilla de iris. Esa es la forma de denominarlo en perfumería. Tiene un aroma muy potente a iris, que vais a poder sentir desde el inicio. No lo he dicho, porque en el inicio, aparte de ese romero, esa bergamota, también ya va saliendo ese iris. No de una forma tan potente, quizá en la parte media de la fragancia es donde vais a notar realmente la intensidad de este orris, en la parte media de la fragancia. Pero, como digo, desde el inicio ya vais a poder empezar a sentirla un poquito, ¿vale? El orris es muy potente aquí, pero es un orris elegante y es un orris versátil, llevadero. Es como la de Dior en Parfum, un poquito más rebajado, diría yo. No es tan potente como en Dior en Parfum, pero sí que se nota bastante ese orris en el inicio y en la parte media, sobre todo, de la fragancia. Después tiene ámbar, un poquito de vainilla y el incienso. Pero el incienso, aquí en esta fragancia, en Interlude Black Iris, no es tan potente, no se nota tanto como en la Interlude Men normal, que es una bomba de incienso que ya os he dicho que, vamos, que no se van a poder acercar a vosotros a 10 metros. Es que es demasiado potente, en mi opinión, en cuanto al tema del incienso, la Interlude normal. Pues esta tiene ese incienso más rebajadito, pero bastante más, no se nota, vamos, ni la cuarta parte, y lo han sustituido por el iris, por el orris, por esta raíz del iris, ¿de acuerdo? Entonces tiene la raíz del iris, el incienso, un poquito de vainilla dulzona y el ámbar, que también es dulce, y hace una mezcla dulzona, pero no empalagosa, sino que es para suavizar un poquito ese incienso y ese orris que hay en la parte media. Esas son las notas de corazón de la fragancia. Bueno, y vamos con las notas de fondo en el secado de la fragancia que vamos a encontrar aquí. Bien, pues encontramos un cuero, o digamos un acorde de notas, que intenta imitar al cuero. Es una mezcla de esencias, porque realmente el cuero no se puede destilar, ya lo sabéis, ya lo he dicho muchas veces en mis vídeos. Entonces lo que hacen los perfumistas es mezclar varias notas e intentar imitar al cuero. Es un cuero que no es animálico, no es un cuero crudo, sino que es un cuero un poquito picante, muy elegante, le da el toque elegante a la fragancia. Si ya fuera poco, por ese orris que tiene, que en mi opinión es súper elegante, pues con ese cuero todavía se realza más esa elegancia, esa parte elegante que tiene la fragancia. Después tiene madera de sándalo, que le da un toque amaderado y cremosito, que mezclado con el oud, que también es una de las notas principales de la fragancia, que repito, no es un oud animálico tampoco, es un oud muy llevadero. Con esas tres notas, el cuero, el sándalo y el oud, hacen un secado que es realmente impresionante. También hay que añadir al secado de la fragancia el iris, bueno, el orris, que todavía persiste. Es decir, lo vais a poder sentir durante todo el desarrollo de la fragancia. Si la fragancia dura 12 horas, 12 horas que vais a estar sintiendo el iris. El iris es la parte fundamental de esta fragancia, ¿de acuerdo? Y la vais a sentir en las tres fases. En el inicio ya se siente un poquito, en la parte media es donde más intensidad tiene este orris, y en el secado también, como digo, lo vais a poder sentir, junto con ese sándalo, la madera de oud y el cuero. Bueno, el resultado, pues es una fragancia mucho más versátil que la Interlude Men. La vais a poder utilizar en más ocasiones, aunque no sea una fragancia para usar día a día, para ir a la oficina o para ir a tomar algo con los amigos. No es ese tipo de fragancia, pero sí que vais a poder utilizarla en una cita, por ejemplo. Sería perfecta si no abusáis de los sprays, porque esto tiene una potencia descomunal. Si os ponéis un par de sprays o tres de esta de Dua, podéis ir a una cita perfectamente y vuestra pareja, la persona que esté contigo, vamos, va a alucinar y te va a decir que hueles impresionante y estoy segurísimo, porque a mí me ha pasado. Yo me la he puesto y vamos, se ha sido todo un éxito, os lo puedo asegurar. Ya sabéis que yo soy muy sincero, que no exagero las cosas, que no vendo motos y que no cuento cosas que no son, ¿de acuerdo? Esto es lo que es, y punto. Es un clon fantástico de Interlude Black Iris, pero beast mode. Mucho más potente que el Black Iris original. El Black Iris original dura 7 horas, esto dura 12 horas. Os lo puedo garantizar, 12 horas o incluso más, sin poner muchos sprays. Por eso estos 30 mililitros os van a rendir como una botella de 100. Bien, 3 sprays son más que suficientes para estar perfumado un montón de horas. Te vas a ir a cenar, vas a ir a tomar una copa, te vas a ir a dormir y al día siguiente, cuando te levantes todavía, vas a seguir oliendo a esto. Imaginaros la potencia que tiene, con una proyección bestial de 4 horas, pero impresionante y el resto del tiempo se va a quedar un poquito más pegado, como a un metro, que no es poco pero ahí va a estar durante un montón de horas la fragancia. O sea, que imaginaros la potencia que tiene esto. ¿Para qué edades recomiendo yo esta fragancia? No es una fragancia juvenil, no es para niños de 18 ni de 20 años. La recomiendo a partir de los 30-35 años. Es una fragancia un poquito más madura, para vestir muy bien, vestir bien y salir a cenar o salir a tomar algo en plan tranquilo a un sitio un poquito elegante, por ejemplo. Esa sería la forma ideal de utilizar esta fragancia. Bien vestido, de noche y a un sitio elegante, como os he dicho. Bien amigos, pues ya sabemos todos los detalles de la fragancia, ¿no? Sabemos a qué huele, en qué ocasiones la podemos utilizar, cuál es la edad que yo recomiendo para utilizarla, que ya he dicho que es para gente un poquito más mayor, ¿no? Más madura. Sabemos que es una fragancia para invierno, que no lo había dicho, pero bueno, no hace falta decirlo. Es una fragancia potente, no es recomendable para usar en días cálidos o en días donde haga muchísimo calor. Es una fragancia para otoño e invierno, días fríos, nocturna, más que diurna. Yo de día no me la pondría, por mucho frío que haga, yo me la pondría por la noche. De hecho, yo me la voy a poner y las veces que la he usado ha sido por la noche. Y es una fragancia muy, muy elegante. Esta sí que es elegante, no la interlude men normal que huele a iglesia, huele a incienso hiperpotente. A mí no me gusta. Vosotros probad las dos si tenéis la oportunidad y decidid cuál os gusta más. Pero yo desde luego, si probáis esta, os va a encantar. El clon de Dua de Interlude Black Irish Kings, Precious Iris and Wood, pronunciado correctamente en inglés, que ya sabéis que yo lo hablo perfectamente sin estudiar. Y bueno, amigos, si os ha gustado el vídeo, espero que os suscribáis a mi canal, que me deis un like y que le deis a la campanita para estar informado de los próximos vídeos que voy a ir subiendo yo al canal. Y bueno, dejadme en los comentarios todas las dudas que tengáis. Si tenéis alguna, si hay algo que no he dicho yo en el vídeo y que queréis saber, pues me lo dejáis por aquí abajo en los comentarios. También en los comentarios, como siempre, os voy a dejar la forma que tenéis de poneros en contacto conmigo para pedirme unas muestras de esta fragancia o de cualquier otra que queráis. También tengo la Interlude normal, la versión de Dua. También la tengo por si queréis probar las dos y compararlas. ¿De acuerdo? Así que nada, poneros en contacto conmigo y aquí abajo en los comentarios tenéis mi email para poder hacerlo. Y nada, amigos, pues me despido ya de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!